¿Qué es el Comité Directivo de la Regulación de Codensa? ¿Cuál ha sido el aporte del COSIER y de la CIER en torno a buscar mejoramiento continuo de las funciones que tienes a cargo y también de tu empresa? Y bajo el punto de vista del Comité Directivo, ¿cómo ha sido tu visión también en esa misma gestión del COSIER? Sí. Respecto, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de la planificación estratégica, todas estas cosas que hemos venido haciendo? Total, sí. ¿Qué queremos? Cuéntanos. Gracias, José Vicente. Primero agradecerte que estemos ahora, gracias a ti y a todo el liderazgo que has tenido en COSIER, estemos hoy celebrando los 50 años de COSIER. La verdad que para mí esto se logra solo gracias a las personas y en las personas claramente tú has sido el elemento diferencial por el que COSIER has hecho lo que ha podido hacer. Entonces, agradecerte primero que todo en nombre de todas las empresas que nos hemos beneficiado con ese liderazgo tuyo. Y bueno, más allá de que de los beneficios propios en general para una empresa individual, yo diría que esto es un tema de sector. Yo creo que CIEER y COSIER han sido diferenciales en darle un impulso muy importante a este sector y ponerlo, digamos, en el avance, en el nivel de avance en el que lo vemos hoy. Desde ese punto de vista, en el, siempre hemos creído en exponernos al exterior, en tener información fáctica que nos permita medirnos, saber cómo estamos. Y en eso ha sido diferencial la encuesta de satisfacción al cliente. La encuesta, digamos, nos ha permitido de una manera objetiva entender qué piensa nuestro mercado, qué opinan los clientes, qué esperan de nosotros. Y gracias a los resultados de la encuesta hemos venido planteando un proceso de mejora continua en, digamos, los elementos que le preocupan a los consumidores. Sí, es muy importante lo que acabas de decir porque es bajo una ambición de una empresa de distribución importante, las importantes de acá de Colombia y a nivel internacional. Codensa se creó más o menos en el año 98 y más o menos desde esos años empezaron a participar activamente en esta encuesta. Me acuerdo tanto en los amigos José Inostrosa y demás, que llevaba a su gente allá a un teatro y decía tenemos que ser los primeros y demás. Sí, es muy interesante eso. Sí, además que no tiene solo el sentido como competitivo de demostrar el liderazgo, digamos, en términos de la forma como atienden los clientes, pero también tiene el sentido de entender mejor lo que opinan otros. Y como tú dices, desde el primer día, de hecho Codensa se creó en octubre del 97 y desde el 98 ya estábamos trabajando de la mano con Cossier. Entonces creo que eso muestra mucho la confianza que tenemos, digamos, el ánimo que nos produce estar con las otras empresas, intercambiar ideas, sacar, digamos, mejores prácticas. Lo hemos hecho y estuvimos participando en el referenciamiento de AOM de distribución, por ejemplo, un trabajo muy bonito, muy completo. Obviamente de allí se obtuvieron, digamos, informaciones y avances importantes, sobre todo en términos de la operación del sistema. También estamos, hemos estado siempre muy atentos a la encuesta de tarifas. Es para mí de verdad que el trabajo más completo en términos de comparación de precios de la energía que se hace en el mundo. No conozco ninguno otro que llegue al nivel de detalle y que sea hecho por profesionales específicos de tarifas. Hemos estado también recientemente, que de verdad ha sido un trabajo muy bonito, liderado por Cossier, trabajando en los temas de salud y seguridad en el trabajo. Es un elemento de verdad diferencial. Yo creo que la vida de las personas, de nuestros operarios y de las personas que hacen realidad este servicio es sagrada. Y así lo ha entendido Cossier, lo hemos entendido nosotros y qué bueno que hemos adelantado también este trabajo. Ese, digamos, es solo un embrión lo que hemos sembrado allí y yo creo que hay mucho más por hacer. Y tú has participado en muchos grupos de trabajo, liderando algunos de ellos, muy importante. Pero ya visto bajo el punto de vista del mismo comité y obviamente también con la visión tuya de la empresa, hacia el futuro, cómo ves en estos nuevos escenarios difíciles, pues de transformación por un lado que se vienen, pero también de la situación tanto financiera, económica de las empresas, este tipo de organizaciones a veces son un poco cuestionadas y demás en su momento. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para que nosotros en el Cossier y en la Cier nos adaptemos a esos cambios en una forma práctica, eficiente y eficaz para las empresas? Sí, ese tema es bien interesante porque de verdad que no conozco ninguna otra organización que haya adelantado un proceso de transformación y de cambio tan fundamental y, digamos, tan de fondo como Cier y como Cossier. Todos entendemos que, digamos, la integración física era un componente muy importante del quehacer de Cier y de Cossier y, digamos, en cierto momento lograr entender que en el mundo estaban pasando otras cosas adicionales a la integración física, que en el mundo se venía una transformación tecnológica, que en el mundo la sociedad empezaba a pensar diferente, entender todos esos elementos y concluir que teníamos que cambiar y que teníamos que transformarnos, orientarnos al conocimiento antes que a la integración física o complementario a la integración física, de verdad, que es un paso gigantesco. Pocas organizaciones han logrado, digamos, una transformación tan de fondo, digamos, en su misión y en sus principios rectores y eso lo que significa es que vamos en el camino correcto. Nosotros vemos en la transformación del sector en la urbanización, en las tendencias de digitalización, en, digamos, el futuro del negocio, digamos, un ritmo de cambio tan importante que el conocimiento para nosotros va a ser fundamental. Nosotros observamos que, a diferencia, de pronto, del sector que vivimos hace unos años en el cual la transformación social y tecnológica se veía a un menor ritmo, realmente hoy lo que uno puede concluir es que si no estás actualizado y si no estás entendiendo lo que está pasando, lo que están haciendo otros países, los modelos de negocio que se están creando cada día, lo que va a pasar es que vas a quedar desactualizado en cuestión de meses y ahí es fundamental lo que estamos haciendo en COCIER. Yo creo que las personas buscan y necesitan en este sector acceso a información oportuna y de nivel y eso yo creo que es el foco que estamos trabajando y ahí yo creo que estamos en el camino correcto. Bueno, entonces estamos en el camino correcto con el COCIER como aporte de conocimiento y valor para las empresas. Seguiremos trabajando en eso de mano de todos ustedes, porque la CIER y el COCIER realmente es una organización de las empresas para las empresas y con las empresas. Muy bien, cuenta con nosotros, José Vicente. Muy bien, gracias. Sí, Werman, y adicionalmente a toda esta cuestión de integración, grupos de trabajo y demás, tenemos estos escenarios que permitimos que las empresas y con las empresas podamos realizar unos intercambios de opiniones, de análisis, de conocimiento y demás, que son los eventos, ¿no? Sí, y yo creo que son eventos diferenciales de verdad los que hacemos. Colombia ha venido liderando al interior de la CIER toda esta discusión acerca de la transformación del sector. La semana pasada tuvimos acá en Bogotá el segundo seminario internacional de transformación de la comercialización y distribución de energía, muy interesante observar que, digamos, personas que están en este momento, digamos, en el vértice, en la frontera del conocimiento, tuvimos invitados de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, de Centroamérica, escuchar las experiencias, ver, por ejemplo, lo que nos contaban nuestros compañeros, nuestros amigos de Brasil, en términos de desarrollo de la generación distribuida, de la respuesta a la demanda. Se queda uno siempre con esa inquietud de qué más podemos hacer también en cada uno de nuestros países. Y las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas. ¿A qué va una persona a un evento de estos si no es a entender qué puede hacer diferente en su trabajo? Yo creo que eso lo estamos logrando gracias a los eventos de COCIER. Realmente los eventos de la CIER son un factor diferenciador porque converge tanto lo que es el conocimiento tecnológico de la punta, que llamamos, con los expertos, como las experiencias de las empresas en torno a ese tema. Entonces eso le da un debate, una cuestión muy interesante. Y el contacto con las personas. Sabes que el taller que se organizó como dentro de la parte final del evento, yo sentía como las personas se entienden perfectamente cuando están conversando, intercambiando cómo hace su trabajo, en qué está trabajando, por qué lo ve importante. Y ahí estábamos frente a nuestros amigos centroamericanos, de Latinoamérica. Y eso hace diferencia. El estar, digamos, en contacto con quien hace el trabajo, con quien quiere entender ir más allá, yo creo que lo lleva a uno a repensar lo que está haciendo también en su casa. Claro, eso es uno de los objetivos de la CIER, brindar esos escenarios que se puedan realmente intercambiar experiencias, conocimientos para bien de todas las empresas. Gracias.